Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! Tierra de Sabores Tendremos el ganado de raza retinta en las azas de suerte. La suerte porque es un sorteo que se hace, que se reparte entre el común de los vecinos cada cuatro años. Visitaremos las calles y rincones de este pueblo gaditano de la mano de una enamorada de su entorno y de su historia. No hemos perdido para nada nuestras tradiciones. Descubriremos el sabor del atún de la almadraba. Se derrite en la boca. Y aprenderemos el oficio de las rederas gracias a una vecina del pueblo que ha conseguido recuperar esta tradición. El ingrediente de las rederas son la buha y su navaja. Hoy en Tierra de Sabores... Barbate. Al sur de la provincia de Cádiz, bañada por las brillantes aguas del océano Atlántico, se encuentra Barbate, cuna del atún rojo, pueblo de pescadores que contempla el mar desde las alturas de sus lomas, enmarcadas por los ríos Barbate y Cachón. Su entorno navega entre marismas y parques naturales que nos advierten de una riqueza gastronómica impagable. Y precisamente en el puerto, desde donde se divisa el casco histórico, aguarda ya Pepa, una barbateña dispuesta a compartir las recetas de esta tierra de sabores. ¡Hola, Pepa! ¡Hola, Boscú! Un besito muy grande. Me alegro conocerte. Y a mí también. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un ratito. Pero vamos, con esta fiesta que tenemos aquí... Un sitio precioso. No sabes las ganas que tenía de venir a Barbate. Yo también quería que viniera. Además, este pueblo cuna del atún rojo y de las almadrabas, ¿no? Anda, que no tenéis gastronomía aquí, ¿eh? Aquí hay patos maidas. Pepa, y con toda la riqueza gastronómica que vosotros tenéis, dime tú, ¿qué platos has pensado que vamos a hacer? Le vamos a hacer un homenaje a la mar y al campo. Le vamos a hacer fideos con caballa. Yo creo que me saldrá bien, porque a mí me sale bien. Bueno, yo te doy una cosa. Los fideos con caballa y una barbateña que cocina de toda la vida, dime tú que puede salir mal. Nada. Y aparte de los fideos, ¿qué más vamos a hacer? Carne al toro. Carne al toro. Es un guiso como rabo de toro, pero diferente. Vamos a un sitio jugosito de la texnera. Eso no lo he probado yo. Hay que pedírselo al casnicero que sea una texnera buena. Madre mía. Porque la materia prima tiene que ser buena. Vamos, yo diría que Barbate es un pueblo con aire marinero y riquísimo Novega III. Aquí hay mucho pescado y, vamos, tenemos unas playas, que esto es una maravilla, cerca de dos kilómetros de playa tenemos aquí, después tenemos la del retín, la del zorro y ya también los caños, que también pertenecen a Barbate. Pero tú serás además una cocinera de toda la vida. Yo sí, desde chica estoy cocinando. Después dejé unos años sin cocinar porque me fui a trabajar a la fábrica y ya venía a almorzar y me iba otra vez por la tarde a trabajar. ¿Y trabajaba en qué fábrica trabajaba? En la fábrica del pescado, creo que había cinco fábricas. Habrá que verte a ti limpiar pescado. Sí. Con los ojos cerrados, seguro. Me gusta limpiar pescado. Yo cuando voy a la plaza no quiero que me limpie el pescado del pescadero. ¿Ni que te lo desescame ni nada? No, 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 no. Digo, no, déjalo que yo lo hago. Que tú lo entiendes mejor, ¿no? Lo aprovecho todo. ¿Y la vida en Barbate cómo es? La vida en Barbate es muy tranquila, muy bonita. Tú al que vienes, se quiere quedar. El primer año, alquila un piso. Esa 15 días, un mes, lo que... Pero al otro año ya se está buscando piso para comprarlo. ¿Cómo es tu día a día aquí en Barbate? Yo me levanto para mi gimnasia también a la playa. ¿Tú que haces deporte en la playa? Sí. ¿En esa playa? Sí, aquí enfrente. Andamos un poquito según. Y si no, pues ya hacemos la gimnasia. Gimnasia rítmica de esas. ¿Gimnasia rítmica? No de puntillas. ¿Y cómo así los pasos? ¿Cómo son? Sí, ahora me he puesto yo a bailar aquí. A ver, algo ya así. Mira, un, dos, tres. Un, dos, tres. Y más cosas. Pepa, yo para ese deporte no estoy preparado. No, ni yo tampoco. Yo no vengo así a hacer deporte. Eso espero. Bueno, pues tú mandas, Pepa. ¿Dónde me llevas? Pues vamos a ir a buscar las caballas. Venga. ¿Eh? Y la carne de ternera. También. Las dos cosas. Venga, bueno. Y las caballas, bueno, las caballas las encontraremos, ¿no? Las caballas, o si nos las regalan mejor. En compañía de Pepa, Bosco visitará la lonja de Barbate, donde descubrirá la materia prima de su cocina, escondida en el pescado fresco que llega al puerto todas las mañanas. ¿Qué os queda por ahí? Si que yo todavía quedo abuso. Bueno, Pepa, ¿a quién estamos buscando? A ver. Pues mira, Bosco, a Xico. Mira dónde lo tenemos. ¿Qué pasa, Xico? Te presento, Xico. Este sabe un montón de aquí, del muelle. Ah, que tú me has buscado a profesionar, ¿no? Hombre, claro, profesorna. Bueno, chicos, vayan bien tazos aquí, ¿eh? Hombre, la verdad que sí. Y además hoy, porque ayer estuvo la cosa un poco floja, pero hoy la verdad que ha entrado pescado. Ha entrado muchas zardas, ha entrado muchas mervas, algunas caballas también han entrado. La verdad que hoy hay un poquito de meneo, la verdad que está bien. Chicos, ¿y tú vienes mucho por la lonja? Todos los días. Aquí todos los días, a las 7 y media de la mañana empieza ya lo que es el barco, lo que es el arrastre. Después a las 8 y media empieza lo que es el cerco. Y después a las 11 lo que es el trasmayo. Y hay que estar todo el tiempo aquí. Ahora tú te sientes aquí como en casa, ¿no? Yo sí, aquí estoy en mi casa. Mi marido se lleva 41 años en la mar. Como para no saber de la mar. Viene a ver a Virgen del Carmen, se da la vuelta por el muelle y si alguien lo conoce, pues le regalas. Te lo conocerás seguro, vamos. Te lo conocerás todo. Y no tiene que conocer todo el mundo. A Muñoz que no lo conoce. Pero, chico, ¿tú eres marinero o a qué me dedicas? Yo no soy marinero. Soy de comercial para una empresa. Ojeador, ¿no? Ojeador y llamando comerciales, llamando gente, ofreciendo pescado para mercados. Pero vamos, que ahora pasamos para la gente y ya vamos viendo también. Te voy a ir explicando un poco a ver cómo son los pescados. Hay que estar muy suplicados, si está duro, si está blando. Oye, pues esos consejos son súper interesantes. ¿Pasamos para la subasta? Yo te dejo poner, te dejo en buenas manos y ya yo me voy para poder empezar... A limpiar las caballeras. ...con los fogones. Bueno, zapatero es un zapato, ¿no? Hombre. Te papo, te veo luego. Adiós. Venga. Que tengas buen día. Bueno, chicos, pues pasamos por aquí. Vamos a pasar para esto y ya vamos viendo un poco... Escúchame, vaya festival de pescado azul tenéis aquí, ¿eh? Esto, la verdad, que es una maravilla. Esto es, además, pescado duro, duro. Un pescado es una maravilla. Un pescado de cerco es diferente. Lo que se ve, además, que está recién... Es fresco, fresco, que está todavía tenso. Si fuera un pescado de estos de trasmayo, yo ya se estaría blando. Este pescado está... Esto está duro, duro, que esto es una maravilla. Esto tiene otro balón, por eso. Chicos, estos son sardas, creo, ¿no? Estos son sardas, sí. Esto se utiliza mucho para salazón. A esta hora, la subasta en sí, ¿cuál es? La subasta ahora mismo es de cerco, que ya están vendiendo, que ya nos queda poco, por eso tengo un poco de príncipe, para que veáis un poco cómo va... Esto va a topa, aquí no se pierde el tiempo, ¿no? Esto va a topa, aquí no se pierde el tiempo, ¿no? No, porque más que nada también tiene un problema, que es que a las once salen los camiones y lo que se quede, se queda aquí. Chicos, y el arte de cerco es la... Bueno, cuando pescan con las luces, ¿no? Eso pesca con la luz, enfoca con la luz, y cuando ven que hay pescado, pues el barco grande hace el cerco y ya cuando tiene cerrado, va a jalar las aretes y ya se queda el pescado encerrado dentro y van copegeando ya el pescado. Cómo se han comido la cabeza en la pesca, ¿eh? Para optimizar la pesca, es impresionante. Cada vez va más sofisticado, cada vez hay más aparatos, más cosas. Antes era mucho más complicado. Chicos, y teniendo aquí todo este homenaje de pescado azul, lo que no veo son las caballas. Sí, hay caballas por ahí, no te preocupes. Ahora compraremos alguna cajita de caballas para hacer unos fideitos con caballas, que es un plato típico, de verdad. ¿Tú has probado, la has probado, no? Sí, sí, la verdad que sí. Además, mi suegra lo hace, que es una maravilla. ¿Y qué nota le pondrías tú al plato en sí? Eso no, a mí me encanta. Chicos, yo he estado en varias subastas ya de lonja, conozco algunas y, bueno, casi todas tienen un parecido, pero ¿cómo es la subasta de Barbate? Bueno, la subasta de Barbate es casi igual que en todas las subastas. Tú ves la cantidad de pescado que hay, tú tienes tu gente que te compra, tu cliente, tú tienes que ir llamando y te van dando precios. Si llega el precio que tú tienes, compra y si no, pues aguantarte. Te voy a hacer una pregunta de profesión a comprados. Yo, por ejemplo, yo veo estas cuatro cajas, estas son caballas. Sí. ¿Cuál comprarías tú? Hay que mirar también a ver si tú las quieres más gordas, si las quieres más chicas, también la cantidad. Normalmente las cajas de corcho se meten la mano muchas veces para ver cómo está de prensado. Según el prensado que tiene el pescado, sabes tú, si tienes más kilos, tienes menos. ¿Y tú, chico, estás en las tres subastas siempre? Yo suelo estar en Barbate, voy a San Lucas y muchas veces también vamos a la línea. Es que según también lo que vaya, pero lo que es aquí en Barbate, las tres subastas las doy todos los días. ¿Y los marineros, por ejemplo, de otras localidades, también vienen a descargar aquí? Un barco de huelva quiere venirse aquí y a pescar aquí en la Bahía pues de venir, siendo siempre que sea del Atlántico. Porque aquí son licencias del Atlántico o licencias del Mediterráneo. Los del Mediterráneo no pueden venir a pescar aquí ni nosotros podemos ir a pescar allí. Chicos, que nos liamos a hablar y al final nos vamos a ir a la subasta. Nos hemos quedado aquí solos. Vámonos para allá, vamos a hacer un vistacito de ahí. El ambiente está por allí. Ahora está la subasta allí. Vamos a acercarnos por allí y allí que estarán subastándolo, ¿sabes? Sí, me parece que eran jureles grandes. Pues nada, ahora estamos aquí ahora liados vendiendo las jureles, que son los jureles dorados. Sí, son grandes esos jureles, ¿eh? Sí, eso es chicharro que le dicen. No, es jurel grande. ¿Todo este conocimiento que tú tienes de pescado, ¿dónde lo has aprendido? Echándole ahora aquí. También tengo los jefes, que me van explicando un poco. Cuando vengo de gente así y poniéndole un poquito de interés, tampoco te cuesta mucho. Pues esta gente es competencia, entre comillas. Esta es competencia, todo el mundo. Pero bueno, que cuando te hacen falta dos cajas, tú se las pides y te las da. Cada uno va poniendo su etiqueta, que son cogiendo y va marcando. ¿Y lo que no se vende, qué? Aquí se vende todo. Chico, pues yo tengo que pedirte un último favor. ¿Tú me puedes guardar algunas caballitas? Sí, hombre, claro. ¿Las necesito para la receta? Tú vete a las hazas ya y yo no te preocupo, que yo te las busco. ¿Las hazas? ¿Eso qué? Las hazas tú vete y ve preguntando, que ya te lo explicarán. Sorpresa, ¿no? Aquí lo sabe todo el mundo lo que es. Chico, muchísimas gracias. Como ya bien la he comprado. Sí, qué. A continuación, nuestro cocinero Bosco acudirá a conocer y alimentar al ganado de raza retinta que cuida Pedro Tejonero en las llamadas hazas de suerte. Ojo, Pedro, vaya cuestecita que me he pegado aquí. Bueno, pero el sitio no se puede decir que está feo, ¿eh? No, el sitio no tiene precio, la verdad. Pedro, es que he estado por el pueblo y me han dicho, tienes que ir a las hazas de no sé qué. Pues está en el sitio, las hazas de la suerte del comón de hués, de vecinos de Barbate. Esta zona se llama las hazas de la suerte. Bueno, ahora me contarás un poco. Que primero estás con una pequeña aquí, ¿no? Mi ayudante, mi ayudante. ¿Esto es tu ayudante? ¿Cómo te llama? Ainhoa. Ainhoa. No tiene muchas ganas de hablar, ¿no? No, hoy está un poquito reservada. Las hazas de la suerte. Estas son hazas que tienen su fundación o su creación en el año 1222. Esto era zona, digamos, de frontera con los musulmanes. El rey Sancho IV, para que la gente se quedara aquí y no se fuera, o lo tributaban dándole tierra de labranza y le perdonaban algunos impuestos. Venía aquí, tenía que tener claro que venía con una mano, traía para poder trabajar la tierra y la otra mano tenía que traer para defender la tierra. Pero, ¿y de la suerte por qué? De la suerte porque es un sorteo que se hace, que se reparte entre el común de los vecinos cada cuatro años. Cada año 27, el día 22 de diciembre, se hace un sorteo y se mete en el bombo todo el que esté en el padrón vecinal. Y ahí se reparte, y por una parte está el asentado de la Aza, que es el que la trabaja, y luego está el agraciado del pueblo, digamos, que es el que está en el bombo, que es el que va a cobrar durante esos cuatro años y a los cuatro años otro. ¿Y tú llevas mucho tiempo con estas tierras o no? Es la tercera generación. Fue primero mi abuelo, después mis padres y ahora ya. ¿Es difícil conseguirlas o no? Muchos años. Muchos años luchando. Hay que tener en cuenta que son gente que se jubila y no tienen hijos a quien dejársela para que quede una asalida. ¿Tú esta zona como la explotas? Porque esto cultivo no es, ¿no? Sí, es cultivo. Lo que pasa es que ya en la fecha que estamos está todo muy hermado. Luego el verano lo que se aprovecha son los rastrojos para meter a los animales. Vamos, que tienes tu ganado. Claro. ¿Dónde lo tienes? Ahora viene. Me imagino que será la vaca retinta, ¿no? Hay un poquito de todo. Retinta, limoncina. Hombre, es que esta zona es muy famosa por la ternera, ¿no? Claro. No será la ternera avileña ni será la ternera, pero es una ternera que tiene una cosa que no tiene la avileña, que es que tenemos 365 días de sol, ¿vale? Tenemos unos pastos secos y que le diferencian en su sabor y en su carácter. Pedro, yo estoy encantado de ver tus piezas de ganado. Pues, vamos al lío. Ay, no, ¿a tu sabes darle de comer? Por nada, Pedro, aquí están las reinas, ¿no? Aquí están las reinas. Pero a mí me da la sensación de que tú llevas en este mundo toda la vida, ¿que sí? No, yo no... A mí para esto es un poco nuevo todo esto. ¿Ah, en serio? En mis padres, en mis cazas siempre hace eso, pero yo desde que cumplí los 18 años prácticamente he estado trabajando fuera en la calle. Hace como 4 o 5 años aproximadamente. Fue cuando me tiré al charco con esta aventura. Fue que mi padre cayó malo y entonces fue cuando me decidí a abrir el acento. ¿Qué le pasó? ¿Que enfermó o algo? Enfermó y ya... Lo dejó todo y yo empecé con ello. Tú estás siguiendo su legado, ¿eh? Claro, yo lo que hago es seguir el legado y el legado que él anteriormente le había dejado a su padre. Pedro, yo me muero de ganas por darle de comer. Pues vamos al lío. Va, maquita. Venga. Ahí no nos ayuda. Ahí no nos ayuda. Venga, vamos al lío de comer la vaca. Venga. Echame una carrera. No, porque voy a salir yo ganando. Bueno, Pedro, tu hija ya ha terminado el jornal, por lo que veo. Ella no quiere trabajar mal. ¿Bien qué hace? ¿Bien qué hace, Pedro? Se nos ha escapado. No me extraña nada que esto sea el trabajo de tu vida y te recuerde a tu padre. Hombre, te vincula todo, pero también el trabajo también te vincula, lógicamente. ¿A ti cuando estás aquí ¿qué sientes? Pues si te digo la verdad, cuando estás aquí solo, es libertad, es paz, es tranquilidad, es olvidarte un poco de los problemas. Me imagino también, me imagino, no lo sé ciertamente, que es un trabajo muy sacrificado. Es sacrificado. Tiene muchas horas, no es que sean muchas horas, pero sí es mucha pensión, es todos los días. Esto no tiene ni zado de domingo, no tiene un mes de vacaciones, no tiene... Esto es todos los días. Pues mirá, se anima al leo, a noche, a la una de las noches más o menos, empezaron una serie de truenos aquí en la sierra. Yo pensaba, digo, están todas las vacas con las cancelas cerradas y eran truenos secos, ¿sabes? Esto era relámpago seco, no yo veía. Sí, tormenta eléctrica. Ahí está, me tuve que levantar a la una y cuarto de la noche, montarme en el coche con lo básico, irme, abrir las cancelas y es esto, es la pensión, no es que sea un trabajo... ¿Qué le abría a las cancelas para que el ganado no estuviera cerrado? Claro, en caso de que saltara incendio, no se fueran a quemar ni se fueran a esto, escúchame, Pedro, yo lo que veo aquí es pura vocación, sin duda alguna. Sí, tiene parte de vocación y parte de qué, hombre, es bonito, está en un entorno natural. Tu padre te ha dejado un gran legado y un gran aprendizaje, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo mucho que agradecerle a lo que me ha dejado. Pedro, amigo mío, me llevo una gran experiencia, me voy para el pueblo que tengo que seguir con mi aventura. Perfecto. Te lo dejo aquí con tu faena liado, ¿vale? Venga, pues nada. Cuérate mucho. Hasta luego. Nos vemos pronto. Bosco ya está a punto de conocer las calles y el entorno de Barbate y cómo ha influido en la gastronomía local de este pueblo gaditaño. Hola, buenas. Hola. Estoy buscando a Chari. Pues Chari, ¿qué es? ¿Ella que está ahí? A ver si la pillo de espalda y le voy a dar un sustito. Muchas gracias. ¿Tú eres Chari? Encantada, yo soy Chari. Escúchame, Chari, vaya pedazo de Mercado de Abasto. ¿Qué habéis hecho en el techo? El techo se pintó en el 2018 representando el copo de la almadraba, las migraciones de los atunes. Allí a la entrada aparece el dios Mercar, que es el dios fenicio del mar, presidiendo toda la escena. Y este es el troncatún, es una escultura de un atún tallada en el tronco de un árbol. Esto es la capilla cistina de Barbate, vamos. Exactamente. Quédese una cosa, Barbate, mi opinión personal, es un pueblo con muchísimo turismo, pero el pueblo sigue conservando su esencia. Sigue conservando la esencia del típico pueblo marinero, no hemos perdido para nada nuestras tradiciones y lo mejor, la gente. Chari, estamos rodeados de gente, ¿eh? Pues sí, es que este mercado tiene bastante vida y es muy transitado. Escúchame, rodeado de gente y rodeado de manjares. Exacto. Hablando de manjares, no sé si conoces a Pepa, Pepa Traspa. Pepa Traspa, sí, sí, la conocemos. Voy a cocinar con ella, Fideu Boncabaya. El plato típico de Barbate. A mí me parece un plato gaditano, pero además con identidad propia. Y también vamos a tirar para el monte para hacer un poquito de la vaca retinta, la carne al toro. Ya no solo tenemos la ruta del atún, sino que también ahora tenemos la ruta del retinto. Es que aquí, aquí soy unos privilegiados. Váyate de la Chari, que estoy en Barbate y todavía no ha probado el atún. ¿Tú me vas a ir a algún sitio para probarlo o no? Pues claro. Chari, y yo te tengo que hacer una pregunta súper importante. A ver. ¿Cómo son los barbateños? Son gente muy sencilla y muy abierta. Nos comunicamos con el que sea. Y la gente de Cari que tiene mucho arte, ¿no? ¡Anda! Esto que no es sobre. Yo me monté unos cachondeos con la gente de Cari Gadeo que estoy con vosotros. Espectacular. ¿Sabes que de aquí surgió la palabra cachondeo? Viene de las huergas que se montaban los almadraberos a las orillas del río Cachón, que es el río que desemboca en Zara. Aquí hablando de la palabra, ¿la palabra barbate de dónde viene? Pues viene del castillo de Barbate. ¿Que era un castillo defensivo o qué? Sí. Para proteger las costas, ¿no? de las armadrabas de los ataques. Es que las armadrabas dan, yo creo que de los mejores productos. ¡Hombre, Bosco! ¡Hombre! ¿Estáis hablando de atún? Estamos empezando a hablar de atún. No te vayas a ir de Barbate sin probar el atún rojo de aquí. Yo no me voy a ir de aquí sin probar el atún. Y esto ya ha sido una oportunidad de la vida. Hay que probarlo. Hay que probar el atún rojo de la armadraba de aquí de Barbate. Lo tienes ahí preparado, ¿no? Lo tengo preparado. Vamos a pasar para allá, ¿no? Claro, vamos a probarlo. Madre mía, qué buena pinta. Este es un tiradito de ventresca de atún. Es atún ventresca cruda con una salsa de ají amarillo picantita. Con ese porcentaje de grasa para tomarla en crudo. Sí, sí. Mantequilla. Se derrite en la boca. ¿Y aquí qué tenemos? Y aquí tenemos el corazón de atún y yo le echo también tocino ibérico a la plancha. No, a todos los loterías, ¿ves? ¿Os atrevéis? Pues sí, yo creo que sí, totalmente. ¿Tú dónde eres? ¿Tú eres aquí de Barbate? No, soy italiano. Llevo dos años aquí en Barbate, o sea, desde cuando he cogido esto. Pero antes he vivido 15 años en Tarifa, donde aprendí a trabajar el atún rojo. Hasta que he visto esto que se trapasaba, yo y mi pareja venimos a verlo y era a principios de julio, había un ambiente aquí. Escúchame, el ambiente que tenéis ahora. Y pensando el mercado, teniendo lo opuesto de verdura con la verdura de conil. La pescadería con pescado de la Bahía de Cádiz y el atún rojo de Barbate, de aquí. La carnicería con la retinta de la janda, el queso payollo de la cabra pollel, de aquí. Pero yo cierro los osos ahora mismo y estoy escuchando un poema. He dicho, esto es sitio, esto hay que cogerlo. Y aquí estamos. Enrico, tú eres un valiente. Gracias. Haciendo atún rojo en Barbate y 100 italianos. Y encima tiene un pintón que no vea. Probarlo primero. Tiene una pinta exquisita. Y aquí tenemos lo que se diría el presente y un poco la modernidad de la cocina con el atún y lo tradicional y tercera, o sea, lo has dejado redondísimo. Enrico, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir con mi paseo. Venga. Seguimos en el paseo. Vamos a dejarlo de estar en la charla. Pero yo me voy a llevar esto, ¿eh, Chari? Claro que sí, eso te lo puedes llevar. Y esto no me lo puedo llevar porque va en un plato, que si no, también. Muchas gracias, encantado. Muchísimas gracias, Enrico. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Chari, ¿a dónde vamos ahora? Yo voy cargadito. Bosco se dirige a las marismas donde la lubina y la dorada se pescan en estero. Chari, es impresionante, ¿no?, que hemos pasado del bullicio y el ambientazo del mercado a la paz total. Estamos aquí rodeados en plena naturaleza, en el parque natural, en la zona de marismas del río Barbate, que es uno de los ecosistemas que se incorporaron por último al parque. Son flamencos. Sí, esos flamencos. Estoy un poco emocionado, digo, esos son flamencos, ¿no? Esos son flamencos, esos son flamencos. Y además, aquí en esta marisma hay otra joya, ¿eh? Ahí tenéis muchas halicornias, que eso tiene un montón de propiedades y se come, están buenísimas. El espárrago, además. Se usa también en los restaurantes. Chari, y teniendo este tesoro de paraje, ¿qué uso le dais? Criar a doradas y lubinas en los esteros. Salinas no tenéis, ¿no? Salinas actualmente no. Hubo y ahora se van a recuperar. Ah, y no podemos olvidarnos de nuestras playas. ¿Sabéis que tenemos 25 kilómetros de playas? Y que son bastante conocidas. Tú las defiendes muy bien, ¿eh? Ya que estamos en un sitio tan especial y tan profundo, yo me despedía cerrando los ojos y respirando el aire de la marisma. Vamos a respirar el aire puro. Antes de cocinar, Bosco aprenderá todos los secretos sobre el arte del remiendo de la red. Manoli, ¿interrumpo algo importante? Sí, te has interrumpido en unas clases. Siéntate, Bosco. Ojo, estamos en clase, ¿no? Sí, claro. Hola, profe. Es una clase muy importante. Oye, la veo súper concentrada a tus alumnas, ¿eh? Muchísimo. Son la nueva futura de aquí, de la redera. Eso me he enterado yo por ahí, Manoli, que tenéis aquí una asociación de rederas, ¿no? Sí, porque no hay rederos ya en Barbate. Los rederos que quedan ya están jubilados. Tenéis un gran proyecto aquí, ¿eh? Muy grande. Es verdad que está bonito y somos pioneras también de Andalucía. Aquí en Barbate siempre ha trabajado lo que es la red el hombre, nunca la mujer. La mujer siempre ha trabajado en el segundo plano, detrás del hombre. ¿Dónde hemos trabajado? Las mujeres, pues, ha trabajado lo que es con cerveras. Es que el trabajo de redero, yo diría que es lo más importante del proceso de la pesca. Claro. Porque es que si esto no está bien, si ahí están cosiendo mal, eso luego en el mar no sirve para nada. No. Si el barco viene y tiene una avería, para eso están los rederos, entonces el redero lo que hace es arreglar las guardias. Que es coste de las guardias, que son remendadas. Aquí siempre se le ha dicho los remendadores. Pues ahora estamos las remendadoras. Manoli, ¿y cómo se te ocurrió a ti meterte en esto? De pequeña siempre he visto aquí la gente remendando. ¿Cómo me inicié en esto? Pues hace ya muchos años que se hizo un curso, empezaron a hacer cursos de redero. ¿Qué pasa? Que a la mujer no la incluía. Por ahí empezó ya la lucha mía. Después se hizo un curso. Gracias a Dios entré en ese curso. De ahí fue ya la iniciativa de cómo seguir ejerciendo de redero. Te encuentras sola, te encuentras sin nadie que te ayude. ¿Y tú qué haces? Pues yo me tiré aquí al puerto. Estoy seguro que tú eres aquí la jefa del lugar. Un poco. La iniciativa mía ha sido hacer la asociación, que la tenemos ahí enfrente. Entonces yo lo que hago es la integración de la mujer en el sector pesquero. Para que esta profesión no se pierda. Están súper concentradas. A ella sí le encanta. Me da miedo hasta hablar. Sí, porque es verdad que una vez que empiezan, a lo primero es normal. Nadie sabe, es un trabajo difícil. Estoy un poco asustado también. No pasa nada. Lo voy a intentar y... Yo te voy a dar a ti. Esto es como la cocina. ¿La cocina qué? El fuego, los ingredientes. Bueno, pues los ingredientes de los rederos son la buja, aquí la tienes, y su navaja. Navajita. ¿Esa red que se está cociendo ahora, cuál es? Ellos lo que están haciendo ahora mismo son bolsas de buzo. Eso es un proyecto que tengo... ¿Cómo? ¿Bolsas de buzo? Para los buzos, para la limpieza de los fondos marinos. Pues ya que estamos hablando mucho, ahora vas a coger tus redes. Estaba intentando ahí distraerte para ver si me libro yo de la clase de... ¿De las redes? De remendas redes. Aquí no te libras. Vamos, para hacer las bolsas, las vamos a doblar. Pero las vamos a hacer tipo L. Significa que le vamos a empezar a cocer de aquí, aquí y aquí. Dame tu abujita, no te la escondas. ¿Lo está viendo? Sí, creo que sí. La vamos a meter aquí. ¿Tú ves que son dos flequillitos? Sí. Eso se llama malla. Hacemos esto, le damos la vueltecita y yo te voy a hacer un nudito aquí para engancharnos en las redes. Ahora la metemos aquí. Está viendo que son dos... Aquí viene un nudito. Eso se llama malla cruz, malla cruz, malla cruz. Vale. Vale. A ver, Manoli, pues tienes que explicar el truquillo. El truquillo pues va bien. Hemos dicho que en la malla serían los flequillitos para que no te equivoques. Es malla y el culo abajo, ¿no? Y la cruz. Vale. Vale. Entonces, siempre que tengas los dos unidos. ¿Aquí? Ahí está. Mira, muy bien. Vale. Estiramos para allá. Estiramos para allá. Aguantamos con los dos deditos aquí. Aguantamos con los dos deditos aquí. ¿Y ahora? No. Y ahora hacemos... Tú tranquilo, porque esto es paciencia. No, no, yo paciencia... Tienes poco. Pues esto es como la cocina. ¿Y ahora? Ya la hay de la vuelta. Así, ¿no? Sí. Vale. Y la vas a meter otra vez en donde la han metido antes, es donde tienes que volver. Madre mía, qué ojo tienes que tener aquí, Manoli. Claro. Yo estoy ciego perdido, creo. Ahora metemos en la cruz, que es donde te vendré ahora. Vale. Y jalamos. Jalamos. Agarro. De a media vuelta. De a media vuelta, sí. Y busca otra vez donde estaba la cruz. Es un arte total, ¿eh? Sí. Impresionante. Hay que saber también los vientos, a dónde van los artes, qué sitio van los artes, las corrientes que hay en los sitios. La enseñanza que me ha hecho, me va de lujo, mira. Sí, mira, aquí bien las haces. Estiramos, aguantamos. Lo coge mejor que vosotras, ¿eh? Mira, anda que no. Me está dejando muerta. Mira. Pues nada, tú me tienes que decir los horarios de las clases y aquí me vengo yo primero. Tú no te preocupes. Que aquí tienes las puertas abiertas. Nosotros estamos abiertos todo el mundo. Tras descubrir la tradición artesana de este pueblo gaditano, Bosco ya está a punto de cocinar los fideos con caballas. ¡Epa! ¡Qué alegría! Buenos días. ¿Cómo estás? La alegría es mía. Oye, un poquito de calorcito, pero tenemos brisa, ¿no? Sí, pero está un poquito nublado, tardía, estupendo. Oye, te he visto yo ahí de lejos muy preparada, aquí esperándome. Qué guapa yo con mi delante. Estás preciosa con tu mandil. Bueno, llegó la hora de la verdad, ¿no? Muy contenta, Bosco. ¿Sí? De verdad que sí. Además, estamos en casa, cocinando. Estamos rodeados de placeres. Tenemos la playita, tenemos la cocina, tenemos la brisa marina, paseo marítimo de Barbate. Todo, y la gente de Barbate. Oye, Pepa, te ves un poco más alta. Sí, estoy subiendo esto. Estoy chiquitita, Bosco. Si eres más altito, pasa un poquito... Tú eres muy grande, Pepa. Tú de chiquitita no tienes nada. Vale, vamos a empezar con los fideos con caballas, ¿no? Me tienes que contar los ingredientes que necesitamos, Pepa. Necesitamos caballas, cebolla, pimientos rojos, pimientos verdes, tomates, fideos, ajo, azafrán, laurel, agua, aceite y sal. La materia prima es las caballas, recién traídas del puerto. Son de la lonja, ¿eh? Nuestro amigo el chico nos la ha dejado perfecta. Nos la ha regalado nuestro amigo el chico. Pepa, tenemos una olla blanca, la tradicional. Pero esta no me gusta, a mí me gusta más anchita. ¿Como tipo arrocera, o qué? Sí. Pues espérate, hombre, eso te cambio yo ahora mismo. Pues venga. Aquí te saco yo del cajón mágico. ¿Esta te vale o qué? Esta, esta es mejor. ¡Ea! Esta es mejor. Quitamos la tapa, ¿no? Esta, sí. Pues venga, vamos a empezar con la receta. Primero hay que limpiar las caballas y hay que salir un poquito de esta polo harto. Vale. Y las reservamos en la nevera o para que no se pone el sol. Sí, a ver, aquí decimos que la caballa es un pescado súper pedecedero. Claro. Muy rico, de sabor impresionante, pero se nos va en un periquete. Esta es tan fría, tiene un poquito de hielo de escama y está muy fresquita. En cuanto la limpiamos, la guardamos. En la casa, pues tú sabes, aguanta más, pero aquí en el sol hay que ponerla en fresco. Pues mira, voy a sacar por aquí un platito, ¿vale? Pepa. Sí. ¿Cómo quiere que la limpiemos? No, yo la voy a limpiar como yo la limpio en mi casa, a lo antiguo. Yo le voy a quitar esto y no lo utilizará, ¿no? ¿Uy, ahora te cambio el cuchillo? Claro, no nos cambiamos. ¿Como el matrimonio que solamente tenían una dentadura postiza? Eso me lo tiene que contar, Pepa. Después te lo cuento, después te lo cuento. Yo quito los ojitos y ahora yo le corto aquí. Mira, a ver, y ahora le corto aquí. A ver quién le sale mejor. Yo te estoy siguiendo tus pasos. Y ahora cojo una servilleta y meto aquí la mano, ¿eh? Le estamos haciendo una autopsia a la caballa, ¿eh? Ah, aquí, ¿eh? Le saca tú la tripita, ¿no? Yo la hago diferente, pero así me gusta mucho también. Para no arañarme. Ahí está. Y ahora se limpia bien limpita. Aquí que no tenga sangre. Vale, tenemos los lomos. Ahora cortamos la cola, ¿no? Sí. Le hago un corte aquí y otro aquí. Lomo. Aquí. Y lomo. Tres. En tres partes, ¿no? Hay que enjuagarla bien enjuagadita. Para que de sangre bien. Claro. Importante con el pescado azul. Así. Mira, ¿ves? Se le mete por aquí. Mira. ¿A ti quién te enseñó a limpiar pescado, Pepa? A mí me enseñó a limpiar pescado mi madre. ¿Qué? ¿Era pescadera o algo? No, ella nada. Ama de caza. Pero también trabajó muchos años en la fábrica. Entonces, claro, cuando tú entraste en la fábrica, ¿ella ya trabajaba allí o no? No, ella ya se había quitado porque estaba mala y ya entonces entré yo. Le metemos tres cortes y ya tenemos nuestros lomitos sacados. Perfecto, Pepa, amiga mía. Tenemos nuestra caballa ya aquí desangrándose, cortadita. Vamos con el siguiente paso. Pues ahora se coge otro bol y se le va a echar un poquito de sal y se mete en la nevera para que no esté aquí alzón. Lo bueno de la sal es que le hace a la caballa que se ponga un poquito más tersa, ¿a que sí? Claro. Pues vamos a sacar los lomitos de caballa. Tú lo vas a poner, ¿no? Sí, no te preocupes. Antiguamente, en barbate, y las personas de barbate que sabemos lo que es caballa con fideos, es así. Escúchame, a mí la caballacuda me gusta más que súper cocinada. Claro, así sale más bueno la comida. Hombre, de aquí a Pekín. Vale, Pepa, le hemos hecho un poquito de sal para que se impregne la sal dentro, para que se ponga la carne un poquito más tersa. Venga, pues yo la voy a meter en la nevera. Sí. Importante. Importante porque aquí está alzón y no... Vale. Perfecto, Pepa, tenemos nuestra caballa reservada con su poquito de sal. Lo principal es que tenga un buen sofrito. Regla número uno, buen sofrito. Un buen sofrito. Coger pimiento rojo. Pimiento rojo, uno. Sí, yo creo que con medio, un poquito más de medio. Vale, ¿qué más? Como son más chiquitos los verdes, hemos cogido dos. Dos verdes. Eso es. ¿Qué más? No, mira, son grandes, yo creí que eran más chicos. Vamos. Con este y bastante, guarda este. Venga, siguiente, una cebolla que hay. La cebolla la parte tú y ahora tú. La chava suerte, ¿no? Y también coge un poquito de ajo, ¿no, Pepa? Sí, tres dientes de ajo por lo menos. Sí, tres dientes. Yo lo voy a sacar y ahora voy a organizar por aquí unos boles. Pepa, entonces tú vienes mucho por esta playa, ¿qué es? Hombre, esta playa es mía. Esta playa es tuya, tú eres la dueña, ¿no? Cuando mis niños eran chicos, me venía por la mañana temprano. Me traía hasta los fideos en un termo para que comieran mis niños en la playa. Pepa, yo ahora quiero hablar contigo, ahora que estamos ya cortando aquí la verdura tranquilo, de la cocina. ¿Tú cuándo empezaste a cocinar? Mira, yo empecé a cocinar muy chica, por necesidad, porque mi madre cayó mala y ya tuve que... Aprendí a cocinar porque me enseñó mi madre. Pero mi suegra también me enseñó, ¿eh? Porque mi suegra antes era mi tía. ¿Tu suegra antes era tu tía? Me costó mucho trabajo decir de tía Manuela a suegra. Entonces, tu marido es primo tuyo, ¿no? Mi marido es primo mía, primo segundo. Vale, entonces claro, todos se quedan en familia, ¿no? Yo me llevo muy bien con ella, tremendamente, como una hija. ¿Y qué platos te enseñó ella? Las papas en amarillo con borriquete. Hay que tener un cuidado, aquí todo el mundo sabe guisar, ¿no? ¿En Barbate o qué? En Barbate con buenos cocineros. Muy buenas cocineras, ¿eh? Pero bueno, pero me han elegido a mí. Escúchame. Yo a todo el mundo que le he preguntado, voy a cocinar con Pepa Trascua. ¡Uh! No sabe qué pedazo de cocinera, vamos. Estás en las mejores manos del mundo. Sí, porque cuando hay un evento o algo en Barbate, pues siempre... ¿Siempre te animas tú o qué? Siempre, siempre participo en los eventos que hagan con comida y eso. ¿Cuántas personas has cocinado tú? Es que yo tampoco he cocinado sola, siempre me han ayudado. Yo me estuve una temporada cocinando para 16 personas. ¿Para 16 personas? Sí, entonces como yo solamente en mi casa guisaba para cuatro, pues yo, como los buenos cocineros, ¿no? Multiplicaba las cantidades y ya me salía el gasto para los 16. Vamos, porque tú hacías trabajo ya de profesional, ¿no? ¿Y te gusta cocinar o no? A mí me gusta mucho cocinar. Yo cuando sea mayor quiero ser cocinera. Toda la gente cuando son mayores quiere ser pensionista. Tú quieres ser cocinera, ¿no? Sí, tú quieres ser cocinera. Viste tú el vicio que viene, madre mía, no habrá cortado ajo. ¿Yo lo hago así? Es más ligero, pero yo lo quise así. Lo mismo va a quedar lo mismo, ¿no? Ya está. Vale, tenemos ya nuestra verdura cortadita. Las dos cositas. Tenemos aceite de oliva al virgen extra. Eso. Lo ponemos al 8, un poquito, ¿vale? Sí, está bien. Vamos a ir. Vamos a echar el aceitito. Mi medir es así. Generoso, que empape, ¿no, Pepa? No, tanto no, porque después de aceitoso tampoco... Vale, pues tenemos aquí nuestra verdurita cortada. Tenemos que esperar a que se caliente un poco el aceite y echamos la verdura. Con la postre en el oso, ¿no? Sí. Pues vamos a echar esa verdurita, ¿no, Pepa? Ya vamos a empezar con la cebolla. Venga, por aquí te la paso. Vamos. Para ti. Vea, vamos a hacer esos frititos. Fuego medio. Poquita a poco. Pepa, tú me has comentado que te llevaba a tus niños a la playa. Tengo tres, uno con 42, otro que no lo tengo, pero también lo tengo. Pues yo he tenido tres. Los tengo que nombrar los tres. Francisco, Manu Jesús y Jesús. Ya vamos a hacerlo para que te vayas. Pero, Pepa, ¿cómo que uno ya no está? Cuéntame. Pues un accidente y me falta, pero lo tengo. ¿Y cómo se llamaba? Manu Jesús. Manu Jesús. Pero era Manolito para toda la gente. ¿Manolito? Manolito, sí. Toda la gente lo quería, en el colegio, todos los niños y todo. Todo lo quería porque eran muy humanos, eran muy buenos, muy graciosos. Y a los dos años de falta de Manu, pues vino Jesús para alegrarme la vida. Fíjate tú lo que es la vida. Lo que es la vida. Es injusta algunas veces, pero te lo devuelve todo. Sí, 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 me lo ha compensado. Me lo ha compensado. Aunque eso está aquí, porque eso queda aquí. Pepa, entonces tú lo llevas encima, ¿no? Siempre. Siempre contigo. Los tres. ¿Los puedo ver o no? Mira, este es el mayor. ¿Este es tu mayor? Este es el mayor. Los pelos súper rizados, ¿no? Ya está peladito. A él le gusta más pelado que... Pero yo, como a mí me gusta con los rizos, los tengo en mi cartera con los rizos. Y ahora... Oye, pero parecen gemelos, ¿no? Este es Manu Jesús y este es Jesús. Madre mía. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Un homenaje a Manu Jesús. Le mandamos un beso desde arriba, ¿que sí? Hombre, claro que sí. Pa' él. Pepa, a mí me ha dejado clarísimo que eres una luchadora nata. Tú has estado volcada a tu pueblo y a su gente. Sí, yo con la gente siempre, más que conmigo. Barbarate para mí es todo. A mí me encanta mi pueblo. Nací, me crié aquí y vivo aquí. ¿Y no te has movido del pueblo? No. Nada más que de vacaciones. Tú vas por Barbarate paseando y es un pueblo con esencia. Marinero total. Se conserva la parte antigua. El mercado abasto que tenéis. El mercado es precioso. Está que me ha encantado. Los puestos, la gente. Lo que han pintado, eso está precioso. Tú cuando paseas por las calles de Barbarate, ¿qué sientes? Yo en la gloria voy. Además irás saludando a todo el mundo. Hola, ¿qué pasa? Hola, aquí estoy. Mi marido no quiere venir conmigo a ningún sitio. ¿Por qué? Porque yo voy saludando. ¿Y quién lleva la rienda en casa? Yo. Oye, ¿cómo va ese sofrito? ¿Cómo lo ves tú? Esto ya está listo. Esto lo reservamos, ¿no, Pepa? Sí, pero ya mismo lo vamos a. Bueno, pero lo reservamos un poquito. Tú tienes mucha prisa, ¿o qué? Yo no. Yo te noto que sí. Tú quieres ir a tope. Yo hoy voy a comer el Bar. O yo no quito en mi casa. Vale, Pepa, tenemos nuestro aceitito que hemos reservado del sofrito. Tenemos el majado ya, vamos, lo que es el sofrito triturado. Hecho un majadito. Venga, vamos a seguir. Dame los fideos, el laurel, la sal y el azafrán. ¿Y laurel cuántas hojitas? Una tiene bastante porque es grande. Además son súper aromáticas. Sí, el campo de beba. Tú también tienes laurel en tu campo, ¿no? Yo no tengo campo. Yo soy de la mar. Echamos los fideitos. Tienen que tostar un poquito, ¿no, Pepa? Una mijita, una mijita, sí. Dame ya el refrito. El refrito también. ¿Y el agua también lo quieres ya o todavía no? Sí, sí, el agua ya. Pepa, y tu marido se ha pegado entonces toda la vida en la mano. Toda la vida, desde los 15 años. ¿Y cómo era vuestro día a día? ¿Cómo matrimonio? Dando vueltas en el comedor, a las no se demar tiempo, sin saber dónde están. Nosotros teníamos tres marineros en la casa, mi padre, mi marido y mi hermano. Y más antiguamente sin móviles, ¿no? Pero antes nada, antes la costera, que decían. Había un señor aquí y entonces pasaba la nota de los barcos por las radios. Entonces los barcos iban a pescar las caballas y daban hasta dos días en el día. ¿Cómo va eso, Pepa? Madre mía, qué pintón tienes, ¿eh? Esto está estupendo. Pues, Pepa, nos queda por echar nada más el colorante y la sal. Yo creo que para el que no haya hecho nunca fideos, la cantidad en casa se pone los fideos y más o menos por tres de líquido. Yo suelo hacer un cuarto, porque somos dos amas, mi marido y yo. No, al cuarto de que no me salen los dos platos. Pepa, y aquí en confianza, si yo me encuentro ahora mismo a tu marido y le digo, oye, ¿qué tal están los fideos de tu mujer, Pepa? ¿Qué me dirías? Buenísimo. Le digo, Francisco, están buenos los fideos. Dicen, si tú me ves callado, que están buenos. Y Francisco, ¿dónde está? ¿No va a venir hoy o qué? Eso digo yo. No va a haber oportunidad, ¿no? Lo has mirado tú a ver si aparece, ¿no? Yo, lo que hago mirar a ver si aparece, pero no. El que viene es mi niño de su y la novia. ¿Que él se llevará un tape? ¿Cómo que se va a llevar un tape? Claro, para tu casa, para comértelo allí. Pero, pero, el tape no me lo iba a llevar yo. Sí, pero aquí hay pa' 8. Bueno, te damos un poquito, ¿eh? Pues lo que tenemos ya, lo tenemos a todos lados, ya ha sexto la caballa. Sí. Vamos a dejar que se cuece un poco. Vamos a taparlo un poquito. Vamos a taparlo. Vea. Y ahí. Anotación importante para la gente que no conozca a la caballa. La caballa se cocina en cero coma, ¿a que sí? Se cocina rápido. Sí, hombre, comparado con otros, sí, ¿no? Vamos a darle un poquito de agua aquí y le va a quitar un poquito de sal. Para quitarle la sal, ¿no? Sí, un poquito de sal. A ver si no se nos va a salar esto y te va a llevar el suspenso. Muy bien, ya está. Ya está. Ahí está. Ojalá cocine el moque todos los días, ¿a poco? Escúchame, que yo te preparo aquí una mesa y me vengo todos los fines de semana contigo. Mira qué bonito. Olé. Mira, esto ha sido sin pensarlo, ¿eh? Pepa, pues vamos a taparlo. Vamos a dejar que se termine de cocinar pescadito, ¿no? Ahí está. Y ya nos faltaría nada más. Ya emplatarlo. ¿Emplatarlo? Y probarlo tú. ¿Probarlo yo? Y tiene que decir la verdad. Yo siempre voy a decir la verdad. Eso es. Destapa eso ya, por favor. Destapa eso ya que yo lo vea. Esto está... Buah. Y yo lo hago para mi país. Pues hemos cocinado a infancia, ¿o no? Sí. Olé. Es verdad. Ahora lo voy a probar yo. Próbalo. Yo estoy segura que ha salido bien. Mira, mira. Mira qué barbaridad. Me voy a echar una ración. Pues hombre, a tu Jesús hay que dejarle también un poquito. Sí, está ahí esperando el tape. Bueno, Pepa. Lo primero vamos a ver si el pescado... O sea, esta... Mira, está, se deshace totalmente. Pues ya está. Trocito de caballa y trocito de fideos y caldo. Zóplale. Voy a probar, ¿eh? ¿Qué pasaría si te dijera que no me gusta? Pues nada. A todo el mundo no le gustan las caballas con fideos. Pepa, escúchame. Esto es una barbaridad. Pero una barbaridad. Tú tienes que coger un chiringuito aquí en la playa y ponerte hace fideos con caballas. Cuando sea mayor. Pero tú no sabes... Cuando tú seas mayor. Tú no sabes cómo te ha salido el guiso este, ¿eh? Los fideos, mira. Se deshacen en la boca, meloso. La salsita. La caballa, con ese sabor que tiene, es fuerte. Se ha impregnado dentro del caldito. Está súper, súper bien cocida. Mira, mira. Prácticamente se deshacen con la misma cuchara. La toca y se rompe. Estoy encantado. Pues yo me alegro mucho. Muchísimas gracias, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos, que me voy a comer otra cuchara. Pepa, ahora nos vamos a la montaña, ¿no? Nunca mejor dicho. Receta de vaca retinta. Claro. Hay que promocionar la carne de retinto que tenemos también por aquí. Pues eso, la carne al toro. Primero, Pepa, me tiene que decir los ingredientes de la carne al toro. Ternera, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, zanahoria, pan, tomate, pimentón dulce, orégano, comino, pimienta, clavo y vino tinto. Laurel, aceite, sal. Pues venga, vamos con el primer paso. Tenemos una sartén puesta ahí. Sí, vamos a la aceite. Ve cortando unas rebanaditas de pan. ¿Una rebanadita? Oye, yo te veo a ti que tienes mucha alegría contenida, ¿sí? Estoy alegre, estoy alegre. Entonces tú en el pueblo estarás todos los días en todos los eventos. Yo estoy en la comisión de fiesta del ayuntamiento. Que tú estás ahí la primera, en vanguardia. Sí, habemos unos cuantos y trabajamos todos. La fiesta principal es la Feria de Barbate. Feria y fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Además, la Virgen del Carmen es la patrona de los mares, ¿no? La patrona de los marineros de Barbate. La que proteja a todos los marineros. Así está. Todos los barcos llevan su estampita de la Virgen del Carmen en el puente. Es muy bonita. ¿Y qué haces tú en las ferias? Aquí mismo hacemos la coronación de las reinas y las damas. ¿Y tú has sido alguna vez dama o no? No, no. No me han elegido nunca dama, pero ahora soy reina. ¿Y los barbateños cómo viven la fiesta, Pepa? Aquí muy bien. Porque, claro, dan permiso los barcos en ese tiempo. Y los turistas que vienen de fuera. Pues la feria es a tope. Después tenemos el carnaval, serigota, comparsas y coros. ¿Tú también le das, o no? Yo hago atrezos para el carnaval. Te invitamos a que venga un carnaval a Barbate. Hombre, yo si me da ahí un... Mira que si te llamáramos de pregonero. No, de pregonero no, por favor. Que me muero de la vergüenza aquí, Pepa. Yo te ayudo. Venga, si lo hacemos los dos, vale. Ahora, yo si me da una cama donde dormís y me ponen unos fíos con caballa, yo voy a donde tú quieras. Además, yo tengo cuatro dormitorios, uno para ti. Vea, pues ya está. ¿Cómo va ese pan? ¿Cómo está este hombre? ¿Cómo está este hombre? Ya el pan está listo. Vamos a cortar trocitos. Sí, es mejor cortarlo. Para que luego triture mejor. Madre mía, que tostadita más rica, ¿no? Ya, pues echa tú los condimentos. Espera. Vamos, esta carne tiene que ser muy aromática entonces, ¿no? Un poquito más. El guiso este, ¿no? La regaladita. Ole. Pues ya estaría, Pepa. Muy bien. Creo. Lo reservamos. Lo reservamos. Y ya alcanza la carne. Vamos a sellar la carne. Venga, vamos a sellar. Vamos a echar toda la carne. Sí, vamos a hacer toda. Vamos a sellarla. Mira, mira, no voy a tener... Sellarla bien. Estar bien limpita, bien lavadita. Con el sellar no conseguís. Que se ponga crujientita por fuera y conserve sus jugos dentro. No se los vayan. Así es. ¿Vosco tiene hambre? Pepa, yo nací con hambre. Y todavía no se me ha quitado. Pepa, y aparte de los carnavales y las fiestas del Carmen, ¿qué más tenéis por aquí? Tenemos en mayo la ruta del atún, que también decimos la feria del atún. Además, otra gente de todos lados. Se viene de tu sitio. Van los bares, van haciendo su tapa y después le van dando unas puntuaciones, le dan un premio. Yo he estado en la ruta del atún y además creo que me tomé treinta y pico tapas de atún. La verdad es que hay un ambientazo en la ruta del atún. Sí. En Barbate no hay fallos. Si comes atún rojo, calidad máxima siempre. Aquí siempre, el atún. ¿Tú cómo lo haces el atún? ¿Cómo te gusta a ti? Mira, yo el atún lo hago en cebollado. Lo hago con tomate. Lo hago con papas en amarillo, que está buenísimo. ¿Y en crudo no te lo tomas? No, eso no. Eso es muy moderno. Eso va marcando bien, ¿no, Pepa? Sí. Está sellado y todo muy bueno. Está muy bien. ¿Tú quieres los juguitos que se queden en la sartén? Sí, tiene que quedar ahí el aceitito ese, ese jugo, el tiene que quedar ahí. Vale. Para hacer todo el refrito. Madre mía. Esto huele ya, que alimenta. Y aparte de la ruta del atún, Pepa, ¿qué otras fiestas tenéis? Bueno, San Juan. La noche de San Juan. La noche de San Juan. Las navidades. Un año, fueron los reyes magos al puerto y lo montaron en un barco y dieron su huertecita y vinieron como si... Eso tiene muchísima personalidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos ahí nuestra sartén con el juguito y el aceitito. Sabor puro y duro. Y la carne marca. Sí. Ahora vamos a picar los ingredientes. Vamos a picar... Todas las verduras. ¿Pasa un sofrito o qué? Sí, un sofrito bueno. Te paso tu cuchara de mando. Eso es. La cebolla para ti. La cebolla para mí. Ya me ha quedado claro antes. Dame el pimiento, pimiento verde, pimiento rojo. Uno y uno, ¿no? Sí. Pimiento verde. Eso es. ¿Y la zanahoria? Sí, también. ¿También cuántas? La zanahoria, espera tú. También me toca a mí pelarla, ¿no? Vea, no sabe tú nada. ¿Cuántos tomates, Pepa? Dos o tres. Ahora lo veremos de grande cómo son. Vamos moviendo, vamos moviendo. Pepa, ¿y qué otras fiestas entonces? ¿Qué más fiestas nos faltan? Pues aquí teníamos las sardinadas, que estamos tratando de recuperarlas. ¿Las sardinadas? Las sardinadas. Eso, vamos, eso era una fiesta. ¿Pero qué hacéis? ¿Como espetos de sardina, a la brasa? A la brasa, a la brasa, sí. Pepa. ¿Qué? Llevamos otro día hablando del mar, del pescado y de los platos marineros, pero de aquí de carne no hemos hablado todavía nada. ¿Qué me puedes decir tú de la carne al toro? Antiguamente se decía carne en salsa. Carne en salsa. Por lo menos de lo que yo conozco. Hay muchas vacas ahí por el lado de Retín. Que como va a estar mala la carne de Retinto. Y yo mismo, con mis propios ojos, he ido a conocer esas vacas. Vean la pinta que tienen. Vean la pinta que tienen. Ajá. Están bien criadas. Porque esos zuletones tan grandes, cuando yo los veo en la carnicería, digo, esto no. Tú dices, esto no es lo mío, ¿no? De ahí yo no te puedo decir. Yo lo que estoy esperando es que me toque. ¿A que tú también estás en el listo para coger cacho? No, yo no estoy, pero hasta a mi suegro. A mi padre le tocó. Era en el año 62. Ah, no, que al final todo el pueblo está relacionado con la gaza de la suerte. Barbate y Vejé, los dos pueblos. Es que me parece que tiene una historia súper interesante y además un proyecto bonito. Que tiene muchísimos años, la van heredando los barbateños. Es una cosa muy antigua. Vamos a... ¿Esan ya los ingredientes para refreírlos? ¿Quiere que vaya cortando yo el tomate mientras? Sí, ve cortándolo, ve. Encuadradito, ¿no? Encuadradito, sí. Pepa, volviendo a arte más... Tu marido tú lo has visto por aquí, ¿no? Sí, pero no lo veo. Ni lo intente. No, no, no se puede. No. A ver si se anima, ¿no? Corta. Bueno, estamos sofriendo la cebollita. Pepa, ¿cómo van esas cebollitas? Sí, está bien, van bien. Vamos a echar ya los pimientos. Sí, que se vayan... Nos faltaría el tomatito. Ahora se les ha el tomatito cuando esté un poquito eso ya ahí. Es verdad, Pepa, que yo barbate, ya te digo, he venido, pero no me esperaba que tenía tantas cosas. Barbate tiene entrecampos y más, tiene la breña. El pedazo de piná que tenéis allí al fondo. Esto es maravilloso. Yo voy andando hasta la torre. ¿La torre está lejos? Sí, unos pocos de kilómetros. Yo creo que se le puede echar el tomate ya. Pues venga. Venga, échalo. Bueno, pues vamos a echar los tomatitos. Ahí lo que nos falta es un poco de tiempo, Pepa. Sí, eso tiene que resfrito. Venga, vamos a echarle ya lo que falta. Nos falta la carne, los clavos y el majado. Eso es, el laurel. Tráeme la carne. La carne. Venga. Pan. Ese al cardito que está aquí porque esto es el juguito de la carne. Hombre, eso es la esencia de la vida. Eso. Yo te paso ahí todas las cosas y tú ya te organizas. Yo te ayudo, venga, yo te ayudo. Hacemos los dos juntos. Venga, échalo. Vamos a echarlo. Pepa, hay una cosa. ¿Tú los barbateños son como tú? Yo creo que sí. Aquí son la mar de buena gente. La mar de buena gente, nunca mejor dicho. La mar de buena gente. Con dos clavos le echamos. Vamos a darle dos. ¿Qué le echamos más? Ya está. Ya está, ya está todo. Ahora lo que nos falta es que se guise. Sí. Y la pepa. Vamos a taparlo. Ya lo dejamos ahí una horita por lo menos. Una horita. Si se ve que le falta un poquito de agua, se le echamos. Se va controlando la textura del guiso y que la carne rompa fibra y se ponga tierna. Claro, que está tiernecita, si no. Entonces acabamos, ¿eh? Vamos a recoger aquí un poco. Vamos a prepararlo todo para emplatar. Nos vamos a un paseo por el paseo marítimo. Sin saludar a nadie. Bueno, a mí me gusta saludar. ¿Cómo va eso, Pepa? Yo creo que está todavía en su punto. Madre del amor hermoso. Me quita un poquito de fuego porque estaba hirviendo mucho. Claro, la hemos bajado un poquito. A esta para que no se queme. Hay que ir controlando. Los guisos hay que ir revisándolos de vez en cuando. Pero esto está ya. Pues pásamelo para acá. Oye, que bien huele esto, ¿no? Salita. Sí, que huele. Tú lo vas a probar antes, ¿no? Sí. No lo vas a por él. Mira, 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 mira. La salsa se ha quedado súper ligadita. Claro, está, claro. Se ha disminuido un poquito. Me encantaría que la gente de Andalucía pudiera oler lo que estoy leyendo yo ahora mismo. Pues nada, me voy a servir un plato. La carne, vamos, se ve que está súper bien cocinadita. Acepta todo. Unas verduras al horno, unas patatas fritas, un arroz hervío, lo que tú quieras. También un arrocito, también blanco. Un arrocito hervío blanco. Y ya está. Pepa, pues venga. A probarlo. A ver qué tal. A ver, yo creo que sí que te va a gustar. Pepa, pero tú qué haces con las manos. Cómo te ha salido la carne al toro, ¿eh? Es un guiso, pero vamos, me encanta. Súper aromático. Se nota el clavo, se nota el comino. La pimientita le da ese toque de picante lejano. La carne, vamos, la carne para ponerle un chalet. Aquí en Barbate. ¿El carnicero se ha portado bien? No, no, de verdad, todo buenísimo. Todos los complementos, el sofrito, me encanta. La textura que le dejas en la salsita, la cremosidad que tiene que tener. Buenísimo, buenísimo. Pues nada. Estoy salivando. Y yo encantada. Tengo una gana, que apaguen las cámaras para ponerme un bol de estos colmados. Peppa, un millón de gracias por abrirme en las puertas de Barbate. Tienes un pueblo, te lo digo de corazón, que se siente súper orgulloso de su historia, de su patrimonio. Y tú, ¿qué podemos decir de ti? Dame la mano, dame la mano. Una persona con un corazón enorme. Te has entregado a tu pueblo, te has entregado a tu familia. Lo que tu familia y tú habéis superado y está aquí donde estás con esa sonrisa, con esa gana de pasártelo bien, vamos, yo me quito el sombrero, de verdad. Y gracias a ti he podido conocer las calles blancas y pesqueras de Barbate a través de tus ojos, a través de su gastronomía. Y eso, Peppa, me ha dejado clarísimo que Barbate es una auténtica tierra de sabores. Barbate es la más de buena gente. Me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Para lo que quiera, aquí tenéis Barbate. No lo he ido a la vida nunca. Y te doy una cosa, este programa, tú lo tienes que dedicar, pero yo lo voy a dedicar también. Se lo vamos a dedicar a tu hijo, que está desde arriba viéndolo. Muchas gracias. Sé que estás ahí siempre pendiente tuya, protegiéndote. Te hubiera encantado conocerlo. Peppa, ya le llegó el momento de entregarte la medalla. Por Barbate, por tu familia y por su cocina, ¿eh o no? Muchísimas gracias. Y yo se lo dedico a mi suegra, a mi madre y a mi hijo. Y a todo Barbate. Y a ustedes que son maravillosos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Llega el momento de despedirnos de Barbate, la perla gaditana. Marismas, barcos pesqueros, pastos y parques naturales describen su singular belleza. Pueblo entregado al mar y al campo, donde su recetario abraza sus contrastes. Una gastronomía que ha sabido mantenerse intacta al paso del tiempo para demostrar que sigue siendo una tierra llena de sabores.